Maricruz. Maricruz. ¿Qué haces aquí? Vete. No quiero que vuelvas a acercarte a mi hijo. Tú tienes la culpa de que hayan golpeado a Pancho. Consuelo. Yo quiero a Pancho. ¡Mentira! Consuelo. ¡Eres una coqueta! Por favor. ¿Qué haces aquí, eh? Ya puedes estar contenta. Mira lo que le han hecho a Pancho. ¡Mira! Estaba equivocada. Es injusto que me culpen a mi hijo. ¡Vete! ¡Vete y no vuelvas a buscar a mi hijo! No. ¡Pancho! Mi amor. Consuelo. Creo que fuiste muy injusta. ¿Quieres conterme qué pasó? Anoche llegaron a Pancho. En la Cruz Beatriz. Pobre. Si quieres te acompaño a verlo. Ya fui. Su madre me corrió del cuarto. Dijo que yo era la culpable. ¿Pero por qué dijo eso? Piensa que fueron Memo y su banda quienes golpearon a Pancho. Memo lo tenía amenazado. ¿Pero ese Memo no te había dejado en paz? No, vete. Memo es un desgraciado. Nunca me va a dejar tranquilo. ¿Y por qué se lo permites? Debes decírselo a tu papá. No. Eso no puedo hacerlo. Memo sería capaz de contárselo todo. ¿Contarle qué, Maricruz? Tris. Siento sufrir. ¿Qué te pasó con Memo? Cuéntame, Maricruz. No quieres contarme. Es que... Quiero ayudarte. Te lo agradezco, Beatriz. Pero ya nadie puede ayudarme. Maricruz, ¿por qué Memo no te deja en paz? ¿Por qué? Bueno, porque está enamorado de mí. Por eso amenazó a Pancho. Yo soy la culpable de lo que le pasó. No. No, no fuiste a la mitad. Pasó porque tenía que pasar. No te pongas así. 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 Gracias.